Mariano de León, buenas tardes. Bueno, pues un gusto tenerte aquí en Boxeo de Nocao de Informa. Platícanos sobre esa gran estrella del boxeo mexicano porque ya lo es. Adrián. ¿Qué tal Héctor? Muchas gracias por el espacio. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que han estado viendo. Adrián viene aprendiendo muy bien, dando pasos grandes. Y se está perfilando indiscutiblemente para ser un retador al título del mundo. Ya estamos pensando en eso, pero estamos conscientes que todavía falta algo de preparación este año. Por ahí estamos ya negociando algunas peleas muy fuertes para él, que nos van a decir exactamente en dónde está parado Adrián. Y pues si esas peleas que vienen las resuelve como ha resuelto las últimas que no han sido nada fáciles, pues seguramente tal vez para finales de año ya estemos pensando en disputar el título mundial. Por ahí se habló ya de que Adrián Estrella va a pelear con Dante Cardón. ¿Que se busque esa pelea? Estamos buscando la pelea, Adrián me la pidió. Y bueno, nosotros de León Promotions y Promociones del Pueblo estamos ya intentando hacerla. Como tú sabes, pues hay un proceso, no es nada más de que una de las partes quiera, tienen que querer las dos partes. Dante viene de disputar el título del mundo y pues sabemos de la calidad de Dante Cardón, de su pegada. Nosotros estamos conscientes que es una pelea donde está la balanza muy pareja. Y sí, estamos buscando esa pelea y también tenemos más opciones. Oye, ¿este año será el año para Adrián Estrella? ¿Crees que este año pueda disputar un título mundial? Esperemos que sí, pero no tenemos ninguna prisa. Adrián es un peleador muy joven, tiene 23 años, ha ido creciendo mucho en el tema del boxeo. Ya conocemos su pegada, hay algunos detalles arriba del ring que tenemos que mejorar. El día que vayamos por el título mundial, lo hemos platicado, tenemos que ir a ganarlo. Y tal vez si Adrián sigue así, pues tal vez a finales de año ya podemos estar hablando en firme sobre el título mundial. Oye, ¿problemas de peso no tiene Adrián? No, ninguno, no tiene ningún problema. Adrián es un muchacho muy disciplinado y bueno, tiene todo un equipo atrás de él. Hay un equipo ahí de nutriólogos, preparadores físicos y su entrenador, Armando Cerda, que está haciendo un excelente trabajo con él. No hay ningún problema, estamos en la división de los superplumas sin ningún problema. Es un peleador muy grande para el peso, pero no sufre para darlo. Mariano, platícanos también de las otras historias que tiene de León Fromoso. Bueno, pues como ya lo vieron hace 15 días en Televisa, el campeón mundial juvenil Jairo Endoberman López viene empujando muy fuerte también. Jairo ya también estamos pensando este año en hacerle una pelea fuerte, una pelea con un clasificado mundial. Y estamos buscando hacerla ahí en su tierra, en Apodaca, Nuevo León, para regresar otra vez con una función de boxeo, que el año pasado nos fue muy bien ahí con un evento. Y bueno, Jairo definitivamente es otra de las estrellas, el pollito ceja que lo vamos a ver mañana. Y pues vienen muchos más peleadores, el Flash Flores desgraciadamente tuvo una lesión en la última pelea, va a estar ahorita descansando, se rompió un hueso de su mano derecha. Y vienen muchachos que se están trabajando muy fuerte, estamos trabajando muy duro con el boxeo en Nuevo León, en Tamaulipas. Y próximamente este año vamos a expandirnos al estado de Sinaloa, porque ahí hay cuna de boxeadores y vamos a ir también a apoyar a los boxeadores de allá y a promover el talento. La próxima fecha que tienes, ¿dónde va a ser entonces? ¿Allá en el norte o acá en el Pacífico, en Sinaloa? Estamos viendo, yo creo que tal vez para marzo o abril podemos estar empezando en Sinaloa y también simultáneamente con 15 días de distancia, también traer algo nuevamente a Nuevo León, la vez pasada nos fue muy bien y llenamos la arena a reventar. Hemos trabajado duro con la afición y la afición está respondiendo muy bien, ya reconocen a las figuras, tanto a Estrella, a Jairo, a los peleadores que hay ahí, como a los nuevos peleadores que vienen saliendo, como el Flash, los Primos Reyes y una serie de peleadores que están ahí empujando muy fuerte. Entonces tenemos que darle continuidad al boxeo en Nuevo León y yo creo que en este primer tercio del año también poder empezar allá a poner un pie en Sinaloa. Mariano, pocas empresas que surgen en el boxeo, suben como la espuma, como lo está haciendo de León Promotions. ¿A qué le atribuyes que tu empresa en muy poco tiempo es una de las grandes empresas de México? Gracias por el comentario. Se lo atribuyo al trabajo honesto, la verdad yo creo que esa es la clave, ser honesto, saber hacer alianzas y saber tomar decisiones. No tiene ninguna ciencia ni nada, es difícil en un medio como el boxeo encontrar relaciones de lealtad, relaciones francas y pues nosotros hemos trabajado con esos principios, tratar de ser muy honestos, muy derechos y sobre todo muy sinceros con los peleadores. Creo que tal vez eso pueda ser algo que ha formado un pilar importante en nuestra empresa. Esta gran alianza con Antonio Lozada de Baja Boxing y Osvaldo Quicle de Promociones del Pueblo, con tu empresa, contigo, ¿qué futuro le ves? Le veo mucho futuro, como bien lo mencionas, hace algunos años el Caña Andosada me dio la oportunidad de trabajar con él, de asociarnos con algunos peleadores, con los hermanos Cejas, con Adrián Estrella y así fue como surgió de León Promotions. Posteriormente ya hicimos esta alianza también con Promociones del Pueblo, que es la empresa más grande de Latinoamérica y obviamente nos sentimos orgullosos de ser parte de esta alianza y aquí nosotros no buscamos ningún tipo de protagonismo, buscamos el beneficio colectivo, el beneficio para los peleadores y que este grupo que hoy formamos sea un grupo más sólido cada día. Mariano de León, pues agradezco mucho tus palabras para Boxer de Notado de Informe. Muchas gracias Héctor, un saludo a todos.